¡Suscríbete al canal! La gente rodó una de las películas pioneras del cine piquetero, del cine militante, una de las mejores, circuló de mano en mano en copias de HS, creo que se deben haber vendido como 10.000 copias, por lo menos se pasó en fábricas recuperadas como esta, por ejemplo, en la calle, en las universidades, en las manifestaciones, en el cabildo, que justamente esta película, Diablo, familia y propiedad, narra los crímenes del ingenio de Ledesma y es de las primeras en establecer la complicidad entre la dictadura y los dueños del ingenio de Ledesma. Y bueno, justamente esta semana empieza a estar citado a declarar Carlos Pedro Braquer, uno de los dueños del ingenio, que también le ha declarado su amor a Cristina, ¿no? Bueno, sí, es uno de los empresarios nacionales, que no solo está altamente subvencionado por el gobierno, este gobierno, el anterior gobierno, el anterior gobierno y por supuesto su amigo Martínez de Ossi, vamos a la historia, ya más bien que es un hombre ya de 84 años, que no peina canas porque es pelado, digamos, si no peinaría canas. Pero bueno, este tipo fue el responsable político, económico y físico, porque los compañeros secuestrados fueron secuestrados en camionetas con el logotipo de la empresa Ledesma, según cientos de testigos, ¿no? Y con listas entregadas por el jefe personal, que también está citado a declarar, ¿no? Imagínense la impunidad que tiene esta gente, que hubo una caída de un juez, pusieron un juez subrogante, que decidió por primera vez en la vida allanar las oficinas del Edema, y habiendo innumerables testimonios en contra de ellos, nunca lo habían hecho, y resulta que tenían guardados los legajos de la gente que mandaron a secuestrar, entre ellos el dirigente clasista Jorge Weiss, cuya esposa es una de las protagonistas, que también fue presa política durante muchos años, y es una de las protagonistas de nuestra película, ¿no? Así que, bueno, por ahora está citado a declarar. En cuanto a lo que vos decís del amor a Cristina, bueno, evidentemente es uno de estos empresarios nacionales que más de una vez han viajado en el avión presidencial, escribió una... el tipo se las tira de poeta, de filósofo, en realidad recicla malamente la filosofía tomista y lo más reaccionario del pensamiento occidental y cristiano más reaccionario, pero bueno, él se intitula a sí mismo poeta y filósofo, y bueno, le ha escrito una especie de poesía medio en joda a Cristina reivindicando la carne de cerdo, cuando fue aquella cosa de que... Ah, cuando dijo que tenía propiedades afrodisíacas. Claro, y que después, bueno, le pasó la desgracia que le pasó tal vez por acumulación de, como se dice, de colesterol en las arterias del hombre. Pero bueno, este tipo dice ahí que, bueno, que eso le encanta, que desde que escuchó a Cristina decir eso solo come cerdo y su novia está mimosa, lo cual lo hace especialmente asqueroso porque es una persona bastante desagradable y el solo hecho de imaginárselo culiando es bastante desagradable en sí mismo. Pero bueno, el tipo se las tira de poeta, además de asesino serial, ¿no? Porque estos son los verdaderos asesinos seriales, no los de la serie Yankee. Claro, sin ninguna duda. Yo lo que te quería preguntar es esto, porque vos recién hablabas de los informes de inteligencia que también se está tratando de investigar a la empresa que realizó sus informes durante la época de la dictadura, pero también aparece en el allanamiento otro informe de inteligencia de la 29 de Marcha del Apagón del 2005, donde vos aparecés entre las personas mencionadas a las quienes se le realizaron tareas de inteligencia. Primero habría que explicar para el público que no conoce cuál es la situación, que un poco es por eso que nosotros elegimos Ledesma. Si vos hablás de la complicidad de las grandes empresas en Buenos Aires, es evidente, por ejemplo la Ford hizo desaparecer toda su comisión interna, la Mercedes-Benz, pero bueno, son burócratas de multinacionales que capaz que ya no están. Entonces nosotros elegimos un lugar que es muy paradigmático, donde hay una familia oligárquica, que son los Arrieta o Laquier, 380.000 hectáreas que son de ellos y la fábrica. Todo es de ellos y ellos deciden sobre la vida y sobre la muerte de todo el mundo desde el principio del siglo pasado. Entonces era como un lugar donde la lucha de clases estaba en un punto bastante simplificada, tengan en cuenta que era el final del menemismo, todo el macartismo contra la política, contra el marxismo y toda la boludez que había que escuchar en este país. Ahora bueno, está de moda la militancia y hay un montón de tipos en el Facebook haciéndose el Che Guevara, pero en ese momento era más difícil. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo porque estaba todo tan simplificado, y era todo tan claro, que no había forma de negar la complicidad del poder económico con el poder militar. Incluso este tipo en el anuario del Edesma hizo una carta a Martínez Osso ofreciéndose a hacer una vaquita entre los empresarios más prominentes donde estaba encabezada el querido Joe y le ofrecía juntar 100.000 dólares entre cada uno de él y sus amigotes para colaborar con la represión. Como si fuera necesario colaborar con la represión cuando ya tenían el poder del Estado, imagínense. Así que bueno, esto lo pusieron en el plano de, creo que no sé si era en el año del 76 o del 77, de la empresa Ledesma. El grado de impunidad es tal que en el 2005 nosotros volvimos a ir, porque todo esto, bueno, la película se filmó en el 98, se estrenó en el 99, y en el 2000 los llamaron gente de hijos, que ahora son varios de ellos, son diputados y están en puestos importantes de gobierno, y se organizó, digamos, un escrache. Nos dijeron que vieron la película, que querían organizar un escrache, nos invitaron a una comisión y nosotros fuimos a condición de que podamos llevar un bondi propio para tener una política propia, porque todo eso lo venía manejando la CTA con una línea un poco lloricosa, en el sentido, digamos, de que siempre terminaba la plaza de Ledesma con un montón de oradores diciendo, pobres madres, pobrecitas las madres, cómo nos torturaban. Y nosotros decíamos, bueno, esto no es para llorar, esto es para ver cómo carajo castigamos a estos hijos de puta. Y además no hay que hacerlo en la plaza de un pueblo fantasma, sino hay que ir a la puerta del ingenio. Entonces, bueno, se fue imponiendo ese punto de vista, nos ayudó mucho el perro Santillán en su momento, que tenía una gran influencia de la zona. En el cambio, ¿no? De la plaza en el pueblo al ingenio, de marcar directamente la confesiada con la dictadura. Eso, claro. Fue en el 2000. Y se hizo doble, porque se hizo también acá en Buenos Aires, porque al mismo tiempo había una gran toma de las escuelas de arte, la previaron Puy Redón y un montón de escuelas más, que después se armó el IUN, hay una cosa bastante jodida que armó en su momento el menemismo, con la ley de educación superior y todas estas cagadas que habían hecho en ese rubro, entre otras cosas. Y los pibes se enteraron de que la jefa de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, gracias a la película, era la mujer de este coso, que se llamaba Nelia Rieta de Blakier. Entonces, bueno, hicieron, al mismo tiempo que se hizo en Ledesma en la puerta de la fábrica, otro en el Museo de Bellas Artes, que salió Grimber, aquel jefe del museo, a decir que el menemismo no tenía nada que ver con esta mujer. Me acuerdo a la entrevista que le hicieron a Nelia Rieta de Blakier, donde ella estaba preocupada por qué no se enfermaran los trabajadores, porque no podían ir a trabajar y era muy siniestro. Sí, sí, que dice, el cáncer te morís, el ataque al corazón te morís, pero la artrosis no te morís, pero no podés ir a trabajar. Y por eso yo dediqué, gracias a esta fortuna que Dios me ha dado, a hacer, como se dice, beneficencia en torno a esta enfermedad. Bueno, lo dice peor. La tipa, cuando la mostrábamos en Europa, nos preguntaban si era una actuación o si era de verdad, no nos creían. Porque claro, el noble europeo, que es igual de facho o peor que el de acá, que ha hecho genocidios como el de la Segunda Guerra Mundial, tiene un poco más de clase. La tipa es muy berreta. Entonces parecía una actuación, parecía cruela, débil, un personaje así de dibujos animados la mina. Bueno, entonces bueno, la pasaba secundaria y los pibes decían, qué mala que es esta mujer, como si fuera una profesora. O sea, era hija de puta en sí mismo. Y bueno, igual el viejo no es boludo, la dejó hace como 30 años y tiene un amante más pendeja. Sí, sí, claro. Sí, 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 no, 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 sí, sí, no, es terrible. Pero siguen casados, creo, esa cosa de doble moral de todo esto sobre el... Bueno, igualmente, en el 2005 nosotros volvimos a ir porque había una toma de tierras de unos compañeros guaraníes que fue durísimamente reprimida por el ingenio tabacal, que son de los amiguitos de estos, que eran de los patrón costas, otros tremendos hijos de puta de ahí de la zona, ya de la zona salteña, pero muy cercana a Libertador General San Martín. Y bueno, nosotros hablamos con los compañeros de la comunidad y les dijimos que, ya que nosotros teníamos un conocimiento de esta marcha, que se sumen a la marcha para plantear sus reclamos. Y ahí fue que esta empresa yanqui que habían contratado esto, no sé, escrachó, no sacó fotos, no sé, todo eso apareció aparentemente en ese allanamiento que este juez, que todavía no se enteró de cómo viene la mano en Jujuy, mandó a hacer. Y bueno, acto seguido lo tuvo que citar a este tipo, porque ahí estaban los legajos de tipos que están desaparecidos, o sea, no solo lo del 2005, ni siquiera los tipos tiraron lo del 70. O sea, imagínense la impunidad que tienen, ni siquiera mandaron a un pelotudo empleado a quemar esos legajos. Así que tienen ahí los legajos de tipos que están desaparecidos. Entonces, bueno, si acá hubiera justicia seria, yo supongo que va a quedar bastante pegado este hombre, hay que ver, bueno, tiene una colección de 7, 8 barcos, hay gente que dice que ya se tomó el buque y está escondido no sé dónde, bueno, no sé, vamos a ver, tiene que declarar el viernes, vamos a ver si aparece. Pero bueno, es interesante como, más allá de nuestra película, el movimiento popular pasó, digamos, una cosa bastante llorosa, a los cortes de ruta, a empezar a plantear este tema de los black years en la agenda cada vez que se hacía la marcha. Y bueno, hoy día los están acorolando, lo cual a nosotros nos pone orgullosos de haber puesto un pequeño granito de arena en esta marea que los está, en este tsunami de justicia que los está arrasando a esta gente. Ojalá que vayan presos, ojalá que mueran en la cárcel este tipo escribiendo poemas berretas como escribe él. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestros comunicados, pero acá lo importante no es que nos despieran a nosotros, sino lo importante es la impunidad. La impunidad. Está mencionado Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiño, es el grupo, el colectivo Guairulo de Cucuy, Tatia Almey, del Perro Santillán, por supuesto, digamos, como algunos de los marcados, Miriam de Bordón, María Eugenia Villalba, Luis Brusten, o sea, ahí Martín Sabatella, o sea, es un listado de lo más variopinto, ¿no? No, es que la marcha del apagón que se organiza hace muchos años, primero organizado por Olga Aredes y algunos pocos familiares, fue ganando cada vez más adeptos, ¿no? Y de todas las corrientes, bueno, ahí se ve claramente, ¿no? O sea, gente muy comprometida y muy combativa, y gente un poco más tibia, ¿no? Pero es realmente masiva. Y cada vez se fue arrimando más gente de la zona, que al principio tenía bastante cagazo. Llevábamos gente de todo el país, pero bueno, la gente de ahí como que, bueno, después toda esa masa se va y bueno, se quedan ahí ante una impunidad total. Ustedes piensen que el destacamento de gendarmería queda dentro de la empresa. O sea, no es que hay, digamos, no es que ellos tienen que mandar a llamarlos, les dan orden a los milicos de ahí, de la zona. O sea, están bajo su orden. Desde el 76, desde antes del 76, desde el principio del siglo, no hay otra cosa. Es el pueblo y 380 mil hectáreas. Incluso, Olga Aredes en nuestra película dice, él era un reformista, no era un revolucionario, lo dice en esos términos, nada más que es interesante. Dice, él lo único que quiso es cobrarles impuestos a esta gente. Nunca nadie les había cobrado impuestos municipales. El marido de ella, que está desaparecido, era intendente del pueblo. Radical, pero el sindicato, que era peronista, por supuesto, de libertad de Oje de San Martín, le propuso ser candidato del peronismo. Duró los ocho meses que duró la primavera camporista. O sea, lo rajaron por infiltrado y todas estas historias de la derecha peronista. Así que después lo secuestran la misma noche del golpe, lo largan y después lo vuelven a secuestrar y no aparece más. Yo te quería preguntar, dado que el viernes declara Black Air y bueno, estamos para julio con el juicio, ¿ustedes tienen pensado realizar alguna actividad con algunas organizaciones o tienen, no sé, armaron algo como para poder...? Bueno, nosotros como ustedes bien saben, porque también participamos, sumamos parte de DOCA, documentalistas argentinos, con otros 180 compañeros y bueno, ahí recibimos muchísimas muestras de solidaridad. Y vamos a hacer un comunicado como asociación, hicimos un comunicado como cine insurgente, más o menos explicando estas cosas que les estoy diciendo y exigiendo lo que justo le estaba comentando a ella, lo que dijo Ola, además de eso, dijo acá no hay otra solución que expropiar tierras. Y bueno, yo creo que a un tipo que se le prueba ser un genocida o un asesino serial, creo que lo que hay que hacer es expropiar esas tierras y hacer una reforma agraria en la zona. Es la única solución política que hay, porque cualquier otra solución va a ser un parche y esta gente va a retomar el poder porque no hay ni cómo hacer una plantación de maíz ahí. O sea, es todo azúcar porque es todo de ellos, no entregan absolutamente nada. Hubo una represión el año pasado con muertos. Claro, sí, que también un intento, una toma de tierra... Porque no hay dónde. La gente tiene hijos y los hijos viven con los padres y no hay dónde poner una casita, porque cada milímetro cuadrado que hay hay una caña de azúcar. O sea, los tipos tienen muchísima impunidad, tienen muchos subsidios, muchos subsidios del Estado, porque, digamos, si dejaron el libre mercado se traería azúcar de Indonesia, que es mucho más barato, de cualquier otro lado de Brasil. O sea, es una industria que está subsidiada desde siempre. O sea, no es un país demasiado propenso para eso. Lo que pasa es, claro, bueno, tienen... Patrón Costa fue gobernador de Salta, era el tipo que iba en lugar de Perón antes del golpe del 43. O sea, son gente del riñón de la oligarquía ganadera y una de las pocas familias oligarcas que sobrevivió a los 90 con sus posesiones, porque ahora, bueno, está casi todo transnacionalizado. Pero esos son los de los pocos que mantuvieron su empresa familiar. Es un coleccionista de barcos, bueno, la va de poeta, la va de filósofo. Bueno, todo eso. Esta gente... Nosotros creemos que... Y en el comunicado lo planteamos, que bueno, está bien que él vaya preso y todo, pero acá, si se prueba todo, hay que indemnizar a las familias de todos los reprimidos, porque no solo los 35 que desaparecieron, secuestraron 400, de los cuales algunos se comieron 11, 12 años en cana. O sea, no es que... Secuestraron 400 y después largaron a todo y 35 murieron. O sea, hubo un montón de gente a la que la recontraremil cagaron la vida. O sea, toda esa indemnización tiene que salir de la guita de esto, no del Estado. O sea, de la guita de esto. Y además hay que expropiarle la... Como lo hacen a cualquier tipo que cometa un ilícito. Esa es la posición nuestra. Eso es lo que queremos plantear. Nosotros siempre vamos a ir a más en estas cosas. Nos parece bárbaro que este gobierno meta en cana a los viejitos estos que hicieron la represión. Nos parece bárbaro que mueran todos en prisión. Nosotros creemos que es un avance, creemos que es un avance de la lucha popular. Creemos que en ese sentido y reconocemos que este gobierno ha atendido algunas de esas demandas. Pero acá la clave no son los monos, sino los dueños del circo. Los que pusieron la guita, los que pusieron la política, los que realmente se beneficiaron profundamente con esto. Y bueno, acá, tal vez por un error, por un exceso de impunidad, por un juez que se la jugó en un lugar adverso, este tipo va a sentarse en un estrado. Pero para nosotros es un primer paso. Y bueno, en relación a lo que me decía Bob, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a volver a Diablo. Cada vez que se va a Diablo va mucha gente a verla, porque es como dice Mirta, el público se renueva. Así que, bueno, hay pibes que no la han visto. Y yo además le hemos sumado un cortito que hemos hecho con lo del escrache, que por supuesto no estaba en la película, porque el escrache se hizo a raíz de la película, que es realmente, bueno, bastante emotivo ver, bueno, como algún producto audiovisual, puede provocar a veces algún tipo de ayuda, ¿no?, al movimiento popular. La movilización y la movilización. Bueno, vamos a dejar Diablo, Familia y Propiedad después del noticiero, que viene a entrar al internet de la tuita, vamos a estar pasando Diablo, Familia y Propiedad. Estamos autorizados, no tenemos que pagarte derechos. No, no, incluso... La idea web, que es la idea en buena calidad, por falta de tiempo, porque en realidad estamos por estrenar dos películas que hemos hecho el año pasado y el anteaño, que, bueno, nos están realmente asumiendo mucho tiempo a todos los miembros del grupo. Realmente, este resurgimiento del tema del edema nos tomó medio de sorpresa. Cuando se cumplieron los 10 años hicimos este cortito sobre el escrache que les digo. Fue un montón de gente ahí en el CCC. Fue justo el día que Argentina se clasificó para el Mundial, en Uruguay, que el gordo Maradona se tiró de panza ahí en la lluvia. Bueno, ese día fue y había 150 personas. Que no les interesa el fútbol. Nosotros mismos estábamos espiando ahí afuera a ver si la invocaban estos burros. Bueno, y había mucha gente. Así que pensamos que ahora fuimos a pedir el Inca, el Gomón, al Inca, vamos a ver si nos dan bola y si no, bueno, ya nos han ofrecido otros espacios. Así que, bueno, seguramente va a haber uno o más funciones que, bueno, es la respuesta que nosotros hemos decidido tener ante este tipo de cosas y por ahora nos viene dando resultados. O sea, yo creo que cada vez es más gente la que es consciente de los hijos de puta que son estos tipos, los crímenes que han hecho y la necesidad política y social que hay de castigarlos. Así que, bueno, nosotros en ese sentido siempre a disposición y te digo, fue por un poco de exidia y por exceso de laburo. Ustedes saben que este tipo de laburos que uno hace a pulmón a veces son complicados y, bueno, porque estamos realmente con, en realidad, tres proyectos en marcha y, bueno, con pocos brazos para asumirlos y, bueno, con muchas expectativas en eso. En realidad, nosotros aportamos eso, cada tanto íbamos al edema en las marchas, siempre mandábamos nuestras adhesiones, pero no era un tema que lo tomamos como único tema. Cada tema... La película es un aporte importante, circuló, instaló también desde otro lugar y acercó el tema a la problemática a otros sectores. Sí, sí. Yo creo que es importante. Bueno, fue Fernando Kritschmar de Cine Insurgente, compañero nuestro. Después del noticiero vamos a ver la película de entrada libre y gratuita. Te agradecemos que hayas venido a este canal que aportaste a con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, realmente lo vi muy lindo el canal. Los felicito por el laburo que han hecho al lado de cómo empezaron realmente es notable el salto y la cantidad de gente que se ve trabajando y gente joven. Realmente a uno le da ganas siempre de seguir aportando lo suyo. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más barricate.